Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dani Raza y bienvenidos a un nuevo video de la 6F Pasto Convención Internacional de Cómic en esta oportunidad con ese flash de última hora en el cual ya está confirmado que en 2021 y en la plataforma HBO Max saldrá el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia. Esta mañana en un encuentro con los fans Zack Snyder junto con su esposa Débora y Henry Cavill estuvieron analizando El Hombre de Acero y varios fans tuvimos la oportunidad de compartir un momento con ellos. Durante ese encuentro una fan de Chile le preguntó directamente a Zack Snyder qué estaba pasando con el corte de Liga de la Justicia y él entre bromas y chanzas nos mostró esta imagen la que ustedes están viendo con lo cual confirmó que ya en 2021 y en la plataforma HBO Max vendrá este corte de Liga de la Justicia que será dividida en seis partes como una especie de miniserie que las personas podrán disfrutar el próximo año. Aún no han dicho exactamente qué mes, qué día, pero ya se sabe que en 2021 vendrá. Dentro de las declaraciones Zack Snyder dijo Quiero agradecer a HBO Max y Warner Bros. por este gran gesto en apoyar a los artistas y dejarles que sus visiones sean realizadas. Asimismo, gracias especiales a todos los involucrados en el movimiento de Snyder Cut en hacer esto realidad. También tuvimos ya declaraciones del presidente de Warner Tobey Emerich que señaló lo siguiente Gracias a los esfuerzos de tanta gente estamos emocionados de traerle a los fans esta sumamente anticipada versión de Justice League Se siente como el momento perfecto para compartir la historia que quiso hacer Zack y HBO Max es la plataforma perfecta para ello Estamos contentos que los planetas se alinearon y nos dejaron ver el poder del release Snyder Cut Y a esta hora también llegó la reacción de Jason Momoa al enterarse del Snyder Cut Esto ya se venía anticipado nosotros en el video anterior ya les habíamos dicho que sí, iba a ser una realidad que lo único que dependía era que se pongan de acuerdo tanto Warner como Zack Snyder en la cuestión de plata porque Zack Snyder lo señaló esta mañana él dijo, necesitamos salir a grabar algunas escenas En esta oportunidad, digamos él tiene la chance de mostrar lo que quiso hacer realmente es como el estudiante que reprobó el primer examen y le hacen la habilitación En 2017 él ya vio lo que hizo George Widow él sabía lo que a los fans no le gustó él sabía lo que los críticos odiaron de lo que fue Batman vs Superman y Liga de la Justicia entonces en estos momentos él ha tenido tres años para reorganizar lo que él quería hacer tres años dedicándose solamente a esto porque no ha habido otro proyecto en el cual él esté involucrado entonces en estos momentos es simplemente esperar a que la pandemia pase para que él pueda salir a grabar algunas de las escenas que le hacen falta nosotros habíamos dicho en el video anterior que esto era posible porque el corte de Zack Snyder reúne los requisitos que en estos momentos los estudios están desesperados por tener es decir, productos que ya estén hechos, que simplemente sea un brochazo ligero que no requiera mayor inversión para tener que mostrar el problema es que el coletazo de la pandemia señores, ustedes lo van a ver 2020, 2021 y 2022 porque de momento hasta ahora muchas películas no pueden seguirse grabando series no van a seguir grabando hasta que levanten el tema de la cuarentena entonces películas que nosotros pensábamos ver en 2021 se van a aplazar a 2022 las que se han aplazado del 2020 las vamos a empezar a ver a finales de 2020 o 2021 entonces, digamos, esta Liga de la Justicia pues les cayó de anillo al dedo realmente, como dice el presidente de Warner, se alinearon los planetas para que esto suceda y ya es una realidad Zack y Deborah Snyder con esto iban a cerrar, sí o sí, porque esa presentación no era gratis él ya la tenía lista y cuando terminó de hablar frente a este tema simplemente él dijo adiós a los fans y se retiró junto con Henry Cavill en un gesto en el cual ya nos dejaron a todos así como que, ok, viene esta Liga de la Justicia ustedes saben en lo personal lo que yo creo frente a Zack Snyder con lo que ha hecho con DC, no es que esté muy contento por el tema pero vamos a ver y obviamente yo les dije vamos a tener que mirar esto para poder saber si en verdad pudo hacer un buen trabajo o no tiene una oportunidad de oro que esperemos no la vaya a desperdiciar, igual esto no va a cambiar los planes que ya tiene Warner con respecto a los personajes de DC, es decir, recuerden que ya viene Flash y borrará todo este Snyderverse pero sencillamente han conseguido un valioso producto que ofrecer a través de HBO Max que de seguro va a hacer que mucha gente se suscriba porque esta va a ser ya la guerra de los suscriptores de las plataformas en línea con Disney y Netflix, Amazon y demás ahora es solamente esperar a que en 2021 nos digan bueno, cuando va a ser la fecha ya mes y día del estreno pero ya sabemos que en 2021 llega esto una noticia que va a ser tendencia durante el día de hoy, el día del mañana por eso tenemos este video de última hora acá así que déjame en tus comentarios qué es lo que tú más esperas de ese Snyder Cut o sea, todo el mundo lo pide pero qué es lo que tú crees que él debe cambiar en el sentido de la película de Liga de la Justicia que ya viste qué es ese giro que esperas yo espero ver, obviamente lo del detective Marciano quiero ver qué es que van a hacer con lo de Superman no sé dato curioso, Henry Cavill señaló que él quería ver al Snyder Cut para ver qué era lo que Zack Snyder podía hacer con un Superman sin bigote irónicamente se dejó crecer el bigote a los que tuvieron la oportunidad de estar en el video mirábamos ese dato curioso que ya tiene bigote nuevamente pero bueno, esa es otra cosa así que no olvides suscribirte darle me gusta, compartirlo y bueno, nos vemos en un próximo video de la 6 de Pasto Convención Internacional de Cómic mi nombre es Dani Raza y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!